Hoy entrevistamos a Angadán Garibi, es un director. Hoy nos va a contar muchas cosas interesantes, cosas que no habíamos pensado en ellas, ¿verdad? Porque siempre vemos la cara bonita, lo que nos cuentan, la fiesta, la diversión, pero nunca nos paramos a pensar lo que hay detrás. Pero pasa en muchos documentales, en muchas cosas que ellos nos transmiten, como han sido estos amigos con este primer proyecto. Es un documental que se va a proyectar en los Cine Teatro Goya y que no tenemos el privilegio de tenerlo aquí en persona. Así que bienvenido a este estudio de televisión de San Pedro de Alcántara y te agradezco mucho que hayas venido. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, fíjate, cosa más curiosa, cuando yo conocí a tu padre hace muchísimos años y que siempre ha sido una persona defensor también de todo, lo conocí en temas políticos. Y sí que es siempre un hombre muy defensor de las cosas. Y fíjate que dice que, bueno, dichoso la rama que del tronco sale, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Mi padre siempre nos intentó a los cuatro hijos, a mis hermanas y a mí, por lo menos ser sinceros y por lo menos decir lo que vemos, ¿no? Sin ningún tapujo, ninguna atadura, siempre tener nuestro criterio y poder expresarnos y mostrar, ¿no? Sin miedo a lo que pueda venir después. Bueno, si hablamos de los juegos, hablamos de la FIFA y recordamos toda esa etapa, pues a lo mejor lo que se nos va a quedar más grabado, ¿no? Pues era ese partido, ¿no? En que los alemanes, pues, tuvieron todo ahí y los brasileños, pues, muchas cosas que perder. Y vamos a hablar de ese tema, de ese documental que yo he visto el trailer. Vamos a verla entera dentro de muy poquito, de muy poquito. O sea, estamos ya a la cuenta atrás. Y para eso estás hoy aquí, para hablarme de este proyecto. ¿Cómo comienza todo esto? ¿Cómo comienza? Bueno, este proyecto comienza con dos amigos que un día se reúnen para hacer una pieza de vídeo para una página web y cuando terminamos, Iker, mi socio, me dice como que él va a estar en Brasil, que quiere trabajar conmigo, a ver si se me ocurría algo. Y, nada, pues le dije, dame tiempo, dame 15 días, escribo algo y te lo mando. Estábamos bastante informados de todo lo que había pasado en el 2013 en la Copa Confederaciones, todas las revueltas, toda la agitación social que hubo a través de ese acontecimiento y donde el gobierno de Brasil nos esperaba, o por lo menos pensábamos que nos esperaba, esta explosión social y eso nos dio pie a introducirnos, a documentarnos y a ver que había un problema y que había que contarlo. ¿Cuánto tiempo? ¿Habéis tenido que estar allí? Bueno, la preproducción empezó en enero, cuando escribí el tratamiento, en noviembre, diciembre del 2013. En enero ya nos ponemos manos a la obra, Iker desde Australia, Iker ha vivido dos años en Porto Alegre, en Brasil. Y tenía los contactos y entonces le empieza a pasar un poquito cuáles son los personajes que necesitamos para hacer el documental. Necesitábamos periodistas, sociólogos, profesores, médicos, que nos contasen cuál es la realidad de un país, aparte de todo lo que la FIFA y el gobierno de Brasil nos estaban contando de lo que iba a ser el Gran Mundial. Entonces, a raíz de ahí, estamos de enero a mayo cinco meses haciendo la preproducción. En mayo ya nos trasladamos a Brasil, estamos dos meses rodando durante el Mundial, 15 días previos al Mundial y luego otra semana después que terminó el Mundial. Y luego ya, pues nueve meses de edición, que fueron bastante importantes y bastante tediosos. Teníamos 33 horas de material, 17 horas de entrevistas, 16 horas de imágenes. Ha sido duro, ¿no? También, ¿no? Sí, porque, como te he dicho, éramos nosotros dos, no había nadie más. O sea, eso es una cosa que me gusta remarcarlo, porque en un principio teníamos la ventaja de que no teníamos a nadie que nos dijese qué es lo que podíamos poner, qué es lo que no podíamos poner. Pero, por otro lado, el trabajo de dos personas durante tanto tiempo juntos, pues te puedes imaginar. Hay roces, hay tensiones, pero bueno, al final íbamos a buen puerto y que hizo un trabajo excepcional como productor. Marcándome los tiempos, muchas veces, diciéndome cuándo tenía que entregar, cómo, o sea, que no podíamos esperar más. Y quieras que no, esa presión, al final, lo que hizo fue que en mayo del 2014, hicimos una... Bueno, el 4 de junio del 2014, 2015, perdón, hicimos un preestreno, un pase privado para toda la gente que había colaborado con el crowdfunding. Lo que no sé si no te voy a imaginar todo lo que te encontraste, ¿no? Una vez que empezaste a ir a la acción, ¿no? Esto de cámaras, yo, ¿no? Cuando comenzáis ya a meteros de lleno, me imagino que cada vez salían más cosas y cosas que igual ni te podías imaginar, ¿no? Que ibas a ver. Sí, claro, tú tenías la idea, tú sabías lo que te contaba el telediario. Y que tenía algo más de información cuando ya leí el tratamiento y empezó a documentar más y me daba más información de qué es lo que estaba pasando a través de sus amigos de Brasil. Y bueno, cuando una vez que ya estábamos allí, pues primero que nada nos sorprendió que no había fiesta, no había ni banderas, ni color, ni nada. O sea, llegamos al aeropuerto y parecía, bueno, estaban las cosas sin hacer, sin terminar. Los campos de fútbol, los aeropuertos, todas las infraestructuras estaban patas arriba. Y la gente estaba, pues como muy dubitativa de qué es lo que iba a pasar. No querían afrontar el Mundial como en otra situación, en otros momentos, en otros mundiales, en los que todo era una fiesta en Brasil. Todo lo que tenía que ver con el fútbol es una fiesta en Brasil. Y nosotros no nos encontramos en esa situación. Nos encontramos gente muy prudente, que no sabía lo que iba a pasar, que la gente sabía que estaba muy enfadada y que en cualquier momento podía explotar de nuevo, como pasó en la Copa Confederaciones. Pero yo creo que al gobierno de Brasil ya le hizo la Copa Confederaciones, le sirvió para aprender. Le sirvió para saber qué es lo que podía pasar y cómo tenían que controlarlo. No podían permitirse que otra vez, un año después, se volviesen a dar todas las manifestaciones y toda esa explosión social del pueblo, ¿no? Pues también hay una realidad, ¿no? Y es lo mal que lo han pasado los brasileños. Y bueno, realmente, pues sí que es cierto, ¿no? Que han sido desalojados muchos de ellos. Algunos han recuperado casa, otros no, ¿no? Según por los medios de información. Bueno, es una cuestión muy peleaguda, ¿no? Es una situación difícil de entender, salvo que lo entiendas por el negocio. Si hay un negocio, que es lo que estamos acostumbrados en una sociedad democrática capitalista como la que vivimos, pues es muy difícil de entender qué es lo que está pasando en un país como el de Brasil. El negocio es lo más importante, el dinero es lo que manda y en estos casos, o en este caso en particular, pues todas las favelas siempre estaban bien situadas. Siempre están en el centro de las ciudades, siempre están en el exterrádio donde tiene que expandirse la ciudad. Y los gobiernos de cada región, pues apostaban directamente por expandir, por tirar abajo las favelas. Y les daban unos remedios que eran bastante, entre comillas, paupérrimos, ¿no? O sea, no les daban realmente una seguridad social o que ellos pudiesen decir, bueno, vale, me marcho. Me voy de mi casa, en la que he estado viviendo siempre, que tiene sus deficiencias, pero en la que yo me siento feliz y seguro, no le dan nada de eso, ¿no? Les echaban de sus casas sin saber muy bien a dónde iban, a dónde dejaban de ir. Y en un momento social que hubo varios movimientos, como el Comité de la Copa, en el que denunciaron e intentaron pararlo de muchas maneras, con muchas manifestaciones, con huelgas, con otros documentales, intentando que la opinión pública se enterase de lo que estaba pasando a nivel mundial, ya no solo a nivel de Brasil, porque en Brasil todo el mundo sabe lo que estaba pasando. Y se encontraron con una persecución policial, una represión policial, y hasta con miedo de que les pasase algo a ellos y a sus familias. ¿Y a vosotros teníais también presión por parte de la justicia, de policía, de la corrupción? Porque también esto es un documental reivindicativo también, ¿no? Ante tanta corrupción. Nosotros nos encontramos, bueno, primero el miedo de nuestras familias. Íbamos allí a Brasil y ya quieras que no, eso te pone un poco en alerta. Y tú ya vas con alerta, aunque Iker ya había vivido en Brasil y yo he vivido en Argentina cuatro años, ya sabemos cómo funciona un poco Sudamérica y nos sabemos manejar un poco. Pero sí te das cuenta que cuando te estás en estos testimonios que te dicen que ellos tienen miedo y son de Brasil y son gente preparada, arquitectos, periodistas, profesores de universidad, pues te das cuenta que algo pasa, algo pasa. Y nosotros, bueno, así que hemos tenido problemas, pues nos hemos metido en bastantes líos, en manifestaciones, huelgas, y sí hemos visto pues de cerca que de alguna manera puede la persona, o sea, tú puedes surgir, o sea, te puedes sufrir algún tipo de altercado, te puede pasar algo, pero bueno, al final lo que tú estás, estás con la adrenalina a tope, estás con la cámara delante de ellos, de la policía, de los manifestantes, y al final te dejas llevar y gracias a Dios todo ha salido bien. ¿Qué nos vamos a contar en este documental que se estrena próximamente aquí en esta ciudad tan bonita de Marbella, en el Teatro Goya? Nuestro amigo José Jaime nos hablaba mucho también de este documental y que, bueno, pues mucha gente van a ver, había hecho muchas invitaciones para que todo el mundo pueda disfrutar de él, entonces espero que esté lleno total, que esté la sala llena, porque es muy bonito y aquí es un llamamiento para que luego lo vean, ¿no? Una vez proyectado, va a tener, ¿dónde va a estar? Sí, bueno, va a estar una semana aquí en Puerto Banús y luego va a estar también en Villarreal, Andorra, San Boy, Santiago de Compostela y, bueno, estamos tratando con otros distribuidores para ver si todavía puede ser mayor la difusión. Y por otro lado, estamos con una distribuidora de Miami, pues también a ver qué pasa. Tenemos, la verdad que confiamos en que, por lo menos, nuestro objetivo es que cuanta más gente se entere de lo que pasa, aunque sea tarde, porque han pasado dos años, sirva por lo menos para que la gente conozca qué es lo que la FIFA propone, impone, una vez que ya hay un acuerdo, impone, y eso es porque alguien tiene muchos intereses de que eso suceda y mirar para otro lado, ¿no? Eso es seguro, vamos. Segurísimo. Cuéntame los planes de futuro, porque, bueno, creo que sí, que tienes algunos proyectos ya para realizar. Sí, bueno, tenemos varios proyectos, en concreto, pues ahora mismo estamos escribiendo una serie que luego tocará intentar moverla entre las productoras y ver si se puede sacar adelante, una serie social en la que denunciamos un poco cuál es la actualidad, pero en este país, pues todo lo que está habiendo de corrupción, puertas giratorias, los desahucios, la crisis, cómo está afectando a los más desfavorecidos, pues es una serie de ficción y creo que puede ser muy interesante, aunque es un poco dura, puede ser algo que a la gente le despierte la conciencia, que es nuestra intención. Soy muy valiente, soy muy valiente, voy a meter con todo. Bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo, por lo menos podemos contarlo, que las cosas más o menos nos van bien, pues por lo menos aportar y que la gente se pare a pensar, ¿no? Que no sea solo darle un me gusta desde el Facebook. No, que somos muchos de hablar, ¿sabes? Pero luego somos poco de hacer, ¿eh? Seguir a los españoles, ¿no? Mucho hablar y poco hacer, ¿no? Ah, pero yo creo que es a nivel mundial, no solo español. Y personas que los represente, ¿no? Sea un documental o de alguna manera u otra, ¿no? Y como vosotros estáis haciendo, ¿no? Y es un trabajo muy bonito que he estado viendo el trailer y que, bueno, realmente yo creo que va a tener mucho éxito en todos los sitios y nos va a hacer también concienciarnos un poquito de todo lo que hay detrás de las cosas que muchas veces no pensamos en ello, ¿eh? Y eso está genial y ahí va a quedar, para siempre. No pensamos en ello por el tema de que nos tienen dormidos. Cuando hablas de fútbol, estamos hablando de algo que a todo el mundo le gusta, es el deporte de rey a nivel mundial. Y luego cuando ya rascas un poquito te das cuenta que no es ni tan deporte ni tan rey, ¿no? Claro, es que aquí lo que vemos es que es todo comercial, que hay mucho dinero detrás de todo esto, ¿no? Sí, hay muchos intereses y lo que ves, ¿no? Cómo convierte la FIFA convertido el mundial en un Disneylandia en el que solo puede entrar y tiene un poder adquisitivo para poder verlo y consumirlo. Nosotros vimos cómo los estadios tenían perímetros en los que alrededor de 3 kilómetros ya te empezaban a pedir entradas. La policía no te dejaban entrar ya. Y te había como 3 o 4 perímetros. O sea, era muy difícil. Nosotros entramos. Nosotros casi entramos hasta el campo. O sea, nos peleamos. Sí, vamos, que tuvisteis suerte. No, no, nos echó la policía de la entrada. Nosotros estábamos ya para entrar en el partido Argentina-Nigeria en Porto Alegre y habíamos saltado todos los controles de seguridad, pudimos, pero para retratar, o sea, con ninguna otra función, sino para retratar cómo era. Ves cómo todos los sponsors, todas las marcas que patrocinan esto están ahí metidos gozándola y la gente gozando a la vez, ¿no? Como disfrutando de un sueño, de algo que realmente es mentira. Porque realmente la FIFA es la que te impone que tienes que vivirlo así. No es el fútbol que tú quieres consumir, o por lo menos yo. Es marketing. Desde pequeño, es marketing puro. Y lo que es el alma, lo que es el sentimiento real del fútbol o del deporte no aparece por ningún lado. Qué pena. La verdad es que sí. Y sobre todo me da mucha pena por los brasileños, ¿no? Las criaturas, porque son muy nobles, muy buenas personas. Y qué bueno que algunos hayan visto en esta situación, ¿no? Que es, claro, siempre le toca perder. Ah, es que te das cuenta que... No, me dice como mi madre siempre decía, dice, a perro flaco, flaco, todo se le vuelve en purga. Y digo, qué verdad que es, ¿no? Todo, todo. O sea, tú ves la educación, la salud, como, bueno, denuncian en el documental que muchas mujeres murieron embarazadas o con problemas de embarazo en las puertas de los hospitales y por el otro lado estaban preparados para que, si había un ataque terrorista biológico, estaban todo el mundo preparados. Pero en cambio, la gente moría de dengue y la gente tenía problemas muy cotidianos que no saben cómo resolverlos. Bueno, la verdad es que la vida da mucho protagonismo a ellos, ¿no? Que no habéis querido cambiar ni la voz ni nada, ¿no? Todo es sustitulado y con todo original, ¿no? Todo es versión original de todo el aspecto. Sí, yo era una gente muy expresiva, que la tiene muy clara y nosotros quisimos respetar hasta el final, aunque tuvimos alguna oportunidad de doblar a los personajes, a la gente que habla, decidimos que eran ellos y que no había que cambiar ni una sola entonación, ningún gesto, nada de nada, y que ellos eran los que realmente al espectador le iban a transmitir qué es lo que pasaba realmente allí. ¿Qué costo ha tenido este documental? ¿Qué costo...? Bueno, ha sido un costo más que nada personal. O sea, personal en el sentido... ¿Ha sido todo por vosotros? ¿Lo habéis...? No, en financiar no. Personal me refiero, económico, ha habido un costo que lo hemos podido hacer a través del crowdfunding. Hicimos dos crowdfundings. El primero, antes de marcharnos, conseguimos alrededor de 2.500 euros para mantenernos allí y una vez que ya empezamos con la postproducción hicimos otro nuevo crowdfunding que se acercó a los 6.000. Ese dinero ha sido siempre destinado a temas, como te digo, en el rodaje, a vivir allí. Sí, claro, que también ha estado así de todo. Y los nueve meses de postproducción, que fueron durísimos, pues a sobrevivir, a poder mantenernos, estar ocho horas todos los días delante del ordenador haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Pero por eso te digo que el coste más es... Era un coste personal. Temas de dejar de estar con tu familia, temas de no saber si... cuál va a ser... de incertidumbre, ¿no? Cuál va a ser el futuro o el final del proyecto. Y eso psicológicamente y personalmente eso es lo que más costó. La verdad es que sí, te puedes a pensar y las de horas que lleva, ¿no? Toda una producción de esta, de este tipo, ¿no? Que lo vemos en cuántos minutos dura el documental. Dura 70 minutos. Y todo lo que, ¿no? Todos los días y horas y dándole vuelta a la cabeza y pasando dificultades también, ¿no? Cuando somos dos personas, bueno, dos. Fuimos dos y los músicos también. Trabajamos con música original. Un amigo de Iker, Rafael Chávez y Rubén, que son de Iron... No me acuerdo ahora de... Bueno, que también nos hicieron la música. All Iron, perdón. All Iron Producciones. Entre todo, entre los cuatro que somos, pues lo hice, lo sacamos adelante. Lo sacamos adelante y eso es un trabajo que realmente podía haberse hecho con 30 personas, 40 personas. Y al último empujón nos lo dio Rec, Estudio Rec, que nos hicieron la mezcla de sonido y todo el tema del color, de la colorimetría del documental. Pero realmente entre Iker y yo hicimos lo que... el trabajo de 20, 30 personas. ¿Lo han visto ya Brasil este documental? En Brasil lo hemos intentado mover, hemos tenido problemas por el tema de... de si... Bueno, que no teníamos ningún tipo de coproducción con ninguna productora de allí y nos ponían trabas, bastante trabas fiscales, trabas... Entonces, decidimos en un principio pararlo y ahora a través de la distribuidora de Miami la idea es distribuirlo a toda Latinoamérica. Que es difícil también, ¿no? Mover esto, ¿no? Que también tiene que tener los contactos adecuados, ¿no? Para moverlo... Siempre. Que llegue a donde queráis, ¿no? Hay que tener padrino. En este caso ha sido José Jaime, el padrino, el que nos ha hecho un hueco en cuanto vio el documental dijo que... que era factible, que él creía que podía funcionar y... y apostó. Apostó por un tine independiente, denuncia y... a ver qué pasa. La verdad es que sí, vamos a hacer un llamamiento, ¿no? Para que vaya todo el mundo, ¿no? Y... Bueno, a lo mejor, pues, no sé si también lo vais a poner a la venta, ¿no? El documental, el interneo... Por ahora no, por ahora queremos ser muy prudentes pues porque cada vez vemos que cada vez pasan más, salen más cosas, ¿no? Sale, en este caso, en Puerto Banudos vas a ir en Villarreal, en Andorra, Sanboy, Santiago, puede haber que hay otros distribuidores, más luego el tema de la distribuidora de Miami que te comentaba, que también cuando estamos hablando de derechos, aunque nosotros somos bastante... que no nos gusta hablar de tanto de derechos, de lo que se puede, de lo que no se puede, de cómo nos gustaría que lo pudiese ver todo el mundo, pero está claro que nosotros también nos tenemos que adecuar para si queremos seguir trabajando y si queremos seguir haciendo denuncia de lo que pasa en el mundo, tenemos que sobrevivir de alguna manera, porque no es para comer, que no es de para comer. No, primero eso y documentarse, está muy bien documentado porque hoy día también el periodismo, pues la verdad es que lanza cosas que tú dices, bueno, pero documentate primero, ¿no? Y es lo que, la base vuestra, Que hoy bien documentado bien. no somos periodistas, bueno, no somos periodistas, dentro del equipo también habéis contado con periodistas, ¿no? Me decían, ¿no? Pero los periodistas más que nada han sido entrevistados, nosotros somos cineastas, nuestra idea es soñar y plasmar lo que un día soñamos, plasmarlo en imágenes y a raíz de ahí, pues si salen más cosas, mejor que mejor. Claro, no es que es la realidad, ¿no? Lo que habéis mostrado, Es la realidad pulidura también, Sí, cuando digo un sueño, digo el sueño de poder mostrar, ¿no? De tener un proyecto, de sacarlo adelante, de seguir tu sueño y al final que los demás lo puedan ver, que se puedan concienciar, porque está claro que nuestro tipo de cine que queremos hacer es el social, gente que, que la gente vea qué es lo que está pasando en el mundo y que sea consciente y tenga una conciencia social. Muy bonita tus palabras, de verdad, te agradezco mucho que hayas estado aquí y, bueno, pues esperamos que nos sigas presentando proyectos, que no sea el último, sino que haya muchos más y aquí, bueno, pues tiene tu casa para que vengas siempre a darnos la primicia de todo tu trabajo, pues aquí lo recibiremos con la fórmula roja, ¿eh? Como te merece. Muchas gracias. Enhorabuena por tu trabajo y aunque no está aquí tu compi, pero bueno, si nos ve por internet hay que hacer un llamamiento, Iker, que venga ya que tenemos que celebrarlo. Claro, de esta forma nos verá por internet, le mandamos un saludo, le damos también la enhorabuena porque hay que hacer un equipo y eso es un equipo maravilloso, hemos visto los resultados, de verdad, pues hasta pronto, que sea pronto, cuando me presente el nuevo proyecto. Seguro que sí, seguro que sí. Muchas gracias por venir. Nosotros ahora damos paso unos minutos a publicidad y enseguida volvemos.